Un tribunal egipcio ha pospuesto hasta mediados de junio la sentencia al expresidente islamista Mohamed Morsi en el caso de la entrega de documentos a Qatar. El mismo tribunal ha dictado este sábado pena de muerte a seis líderes de los hermanos musulmanes y retrasado su veredicto para otros tres integrantes. Morsi se sienta por cuarta vez en el banquillo acusado de espionaje por haber entregado supuestamente a Qatar documentos relativos a la seguridad nacional. De momento acumula tres sentencias a pena de muerte y otra a cadena perpetua en los cinco juicios abiertos contra él. Según el sistema judicial egipcio, en los casos de pena capital, la sentencia solo será firme cuando así lo disponga el gran Mufti, una de las máximas autoridades religiosas del país.